La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de una indígena de la comunidad en Veracatío como presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años de edad. Los hechos investigados habrían ocurrido en la zona rural del municipio del Bagre, del Bajo Cauca Antioqueño, el 15 de mayo de este año, cuando el procesado al parecer agredió sexualmente y de manera violenta a la víctima. De acuerdo con el proceso, después de perpetrar el abuso sexual, el presunto victimario ha habría amenazado a la menor y a su familia si contaba lo sucedido. El investigado, de 25 años de edad, fue capturado cinco días después de los hechos por servidores del CTI con apoyo de la misma comunidad indígena y no se allanó a los carros que le imputó un fiscal de la Unidad de Género de Antioquia por el presunto delito de acceso carnal violento agravado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.